¿Qué es la justicia de la justicia? Son amplias las probanzas en el propio juicio respecto a su asesinato, fueron parcializados, es decir, dejados de lado por este tribunal. Nosotros denunciamos esto y además también en nuestro alegato solicitamos que sean incluidos y les imputamos también el homicidio de estos compañeros a los genocidas. Bueno y por último otra cuestión que me parece fundamental resaltar con respecto al alegato que planteó la querella unificada de justicia ya y que lo viene haciendo en reiteradas oportunidades desde el inicio de los juicios, tiene que ver con que desde justicia ya planteamos la necesidad de que se condene por genocidio, como genocidio y reclamamos prisión perpetua para todos los represores, a diferencia de lo que han hecho otras querellas que ahora sí hablan de genocidio, pero siguen pidiendo las penas en función de los delitos particulares reconocidos en el Código Penal a nivel nacional para la fecha de los hechos ocurridos. Creo que eso es una característica fundamental que distingue esta querella y que tiene que ver con que se juzguen estos hechos de acuerdo a la realidad histórica y política en la que fueron perpetrados. Sí, y también en esta línea que tiene el espacio y que difiere también de las otras querellas, nosotros cuando comenzamos a exponer nuestro alegato lo hicimos en nombre del compañero López y además dijimos que si no fuera por su desaparición y secuestro, su segundo secuestro y desaparición, él estaría sentado escuchando el alegato, escuchando la tendencia de mañana, escuchando la condena a estos represores. Lo hicimos por él y también teniendo bien en cuenta que si estamos, si llegamos a esta distancia de juzgamiento, de estos juicios fragmentados, parcializados a cuenta gota, es producto de la lucha de todas las organizaciones sociales, populares, políticas, estudiantiles, y a todo pueblo en su conjunto, en el cual reclama por condenas justas, que nunca el Estado va en realidad a otorgar condenas justas a este tipo de delitos, pero por lo menos consideramos que el Estado sí tiene que responsabilizarse en la obligación que les corresponde, que es condenar, y no vamos a admitir que mañana haya una sola absolución en este juicio. Esto es lo que, bueno, es el espíritu de este espacio, somos un espacio militante, y bueno, nos posicionamos así en todos los juicios.